Por otro lado, se presentó gran congestión vehicular en la calle 80 debido a un accidente que ocurrió en la salida de la vía Bogotá-La Vega. En el siguiente informe les comentamos los detalles. Complicado, ya llevamos más de una hora acá en la ruta. Sí, señor, íbamos retardados. No sé qué pasaría. Ya el destino debería estar allá, jefe. Voy para Subachó, que ya tenía que estar. Hasta los perros vieron afectado su trayecto por la calle 80 en horas de la mañana por un accidente de tránsito ocasionado por un camión. Llevo una hora y 40 desde el portal 80 hasta aquí. Terrible por el volcamiento de un camión en parcelas. Que nos pudieran habilitar el carril central para la salida de las rutas escolares. Muy, muy, muy malo, muy malo. Está muy grave. ¿Y generalmente cómo es el tráfico? Aquí ha sido siempre pesadito. Nosotros viajamos a la ciudad de Cota y siempre nos ha ocurrido mucho trancor. El servicio de Transmilenio también se vio afectado suspendiendo las rutas alimentadoras. Es impresionante. Esperar, tener paciencia a madrugar. Venirse uno con tiempo. Tráfico se restableció sobre las 9 de la mañana una vez el camión que generó toda la afectación fue retirado de la vía. Gracias. Gracias.